Ya estamos en cabina con José Antonio Torres para hablar de los temas que comenté al inicio del programa. José Antonio, gracias por estar aquí nuevamente, un gusto tenerte. Tenemos un sinnúmero de temas todos ocurridos en esta semana. Sí, claro. Miguel Ángel, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y una oportunidad para poder compartir temas que son de parte de la agenda nacional o internacional incluso. Sí, mira, rápido. Esta semana venía cargada de eventos. Empezamos con, decía yo en la introducción del programa, perdimos con Colombia 1 a 0, al día siguiente fallece Roberto Chale, al día siguiente Alberto Fujimori. Mientras esto pasaba, aquí había una efervescencia con el tema de Andrés Hurtado y estos chicos del oro y de la nacionalidad china. A nivel internacional se desarrollaba el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris y también en el caso de Venezuela, Edmundo González terminaba yéndose a España. Así es, así es. Así que vamos a ordenarnos un poquito porque hay mucho tema que hablar. Vamos primero en el tema, probablemente el más importante de la semana a nivel internacional, el deceso, el fallecimiento de Alberto Fujimori. Y con esto, creo yo, lo decía hace unos minutos, se cierra, pero al mismo tiempo se abre un nuevo capítulo, ¿no? Porque una cosa es el Fujimorismo con Fujimori y otra muy distinta seguramente el Fujimorismo sin Fujimori. ¿Qué opinión te mereces? Bueno, Alberto Fujimori hay que recordar, en el año 90 fue el AUSAR, AUSAR y desde ese proceso electoral llamó la atención en el plano internacional la victoria de un ciudadano peruano de ascendencia japonesa de 52 años, que hasta esa fecha había sido rector de la Universidad Nacional Agraria y que venció en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa con el apoyo del APRA y los sectores de izquierda, ¿no? Izquierda Unida y Socialista votaron en segunda vuelta a Alberto Fujimori. Y grupos religiosos, a ver. Y además tuvo la habilidad de poder formar una plancha presidencial donde estaba Máximo San Román, un representante de los emprendedores, de los micro y pequeños empresarios nacionales, y un hermano o un pastor evangélico, porque en ese momento todas las iglesias evangélicas dieron su concurso y voto y se movilizaron a favor de la candidatura de Alberto Fujimori. Tiempo después él toma distancia de estos grupos porque cuando cierra el Congreso, Máximo San Román intenta asumir la presidencia, jura el cargo de presidente en el Colegio de Abogados, pero no se puede consumar este acto político porque las Fuerzas Armadas respaldan a Alberto Fujimori y se consuma el autogolpe del año 92. Por otro lado, su relación con las iglesias evangélicas se rompió. García, que era el segundo vicepresidente, se aleja del gobierno, y Alberto Fujimori tomó un rumbo nuevo, ¿no? Pero quiero hacer hincapié que en el año 90 Alberto Fujimori, no teniendo mayoría en el Congreso, pudo tener las facultades extraordinarias que el Congreso, donde habían grupos diversos, el APRA tenía representación de senadores y diputados, FREDEMO, que era Movimiento Libertad, Acción Popular y el PPC también tenía presencia. No hubo mayor obstáculo para que Fujimori impulsa sus reformas económicas y el primer acto de gobierno para mí relevante, ahora que ha pasado el tiempo, fue el ajuste o CHOP que se dio en agosto del año 90, promovido por el gobierno a través de la figura de Hurtado Miller, primer ministro, que da un mensaje a la nación un 8 de agosto y se produce un desembalse de precios, una inflación de 400% en solo un mes, pero tiempo después, dos, tres meses después, la inflación empieza a controlarse y tiene solamente un dígito. Ya, pero a ver, vamos a ubicarnos un poquito en contexto. Efectivamente, sucedió en manera, digamos, en términos generales lo que acabas de decir, pero en este año 1990 el Ejecutivo solicitaba facultades extraordinarias para el ámbito de seguridad nacional, para el ámbito incluso hasta económico. Así es. Y hay que recordar... Eran cuatro grandes temas que solicitó facultades extraordinarias. Sí, así es. Pero hay que recordar que estaba vigente la Constitución... De 1979. De 1979, hasta ese momento. Si bien es cierto, en muchos casos consiguió el otorgamiento de ciertas facultades, pero con ciertas restricciones. Y además se consiguió en algún momento, no en esta parte del gobierno de Fujimori, pero probablemente después, se consiguió en algún momento a través de decretos hacer derogaciones de ciertas leyes que al Congreso no le parecieron correctas. Y esto dividió las opiniones de los especialistas y constitucionalistas de la época. Unos decían que sí se podía hacer y otros que no. En fin, había quienes decían que la jerarquía de las leyes estaban establecidas en la Constitución y que consideraban que con una norma de menor rango no se podían hacer esas modificaciones. Y empezaron a atizarse, a agudizarse las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso. Digamos, este es el punto de inicio en esta ruptura, en términos de entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso, que devino tiempo después en el cierre del Congreso, precisamente al amparo de estos criterios. Como bien decías, había temas en materia de seguridad nacional, en materia económica y otros temas, que eran probablemente los más importantes en ese momento. Se viaja a Estados Unidos, y la memoria no me falla, ni bien Fujimori asume la presidencia y se va con un equipo económico. Eso se produjo antes. Eso fue antes. Y se reúne con el presidente del FMI, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, con una serie de autoridades, de organismos que regulan un poco la economía mundial. Y es ahí en donde se establecen ciertas recetas que no estaban... ¿Qué fue el consenso de Washington? Lo que Fujimori hizo fue aplicar la receta que le dio el Banco Mundial y el FMI. Permíteme un segundo, porque en la campaña, por lo menos en la propuesta electoral de Fujimori, no se tenía contemplado aplicar un shock económico, como si lo pregonaba y lo promovía su candidato del momento, Vargas Llosa, con su equipo económico. Pero resulta que una vez concluidas estas conversaciones, la propuesta o la exigencia de estos organismos era sincerar la economía en términos de cortar un poco el asistencialismo del gobierno en algunas actividades, reducir el aparato estatal en términos de reducción de personal, el aparato público, y después privatizar las empresas que en ese momento representaban una carga para el Estado. Más o menos esto pasó en ese primer año, ¿no es cierto? Lo que viene después, vamos a ir desarrollando, pero esto... Una precisión, ¿no? O sea, Alberto Fujimori postuló a la presidencia y al Senado. Así es. Su meta era ser senador, porque en ese entonces se podía postular a la presidencia y simultáneamente al Senado. Así es. La sorpresa fue que él llegó a estar en segunda vuelta, desplazó a un tercer puesto... Luis Alba Castro, así es. ...que era el candidato del gobierno, el candidato del partido de gobierno del APRA, y el presidente García efectivamente tenía temas de deuda externa pendientes. El Perú había sido declarado inelegible para créditos internacionales. Así es. Y cuando Fujimori postula, no tenía plan de gobierno. Hay una anécdota, el famoso bacalao. O sea, Fujimori ya pasa a segunda vuelta, había un gran interés de los medios internacionales, sobre todo y nacionales, a ver su plan de gobierno, y él no se presenta a la conferencia en prensa. Entonces, llama a un grupo de técnicos de San y de la Católica especialmente para armar un plan de gobierno con el que él debate con Mario Vargas Llosa antes de las elecciones del año 90. Los siete samuráis. Pero, ¿qué ocurre? Alberto Fujimori luego deja de lado este equipo técnico, viaja a Washington, es verdad, se reúne con funcionarios del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y seguramente el Departamento de Estado de los Estados Unidos le dijo, ingeniero Fujimori, presidente Fujimori, usted ha sido electo por los ciudadanos del país, pero este es el plan que usted tiene que aplicar para restablecer las relaciones financieras del Perú con la comunidad internacional. Y Fujimori puso en marcha ese plan a través de las normas dictadas por Gustavo Miller y el gobierno en agosto del año 90, y se inicia un proceso, uno, primero de chop. No, él dijo en campaña, no chop, y en el gobierno impulsó un chop. ¿El chop tuvo éxito? Sí, porque la inflación se detuvo. La hiperinflación pasó a ser una inflación solo de un dígito en pocos meses. Y luego se iniciaron las reformas económicas. Ahora, ¿estaba vigente la constitución del 79? Sí. ¿Vargallosa propuso cambiar la constitución? No. Quiere decir que Vargas Llosa, siendo un liberal a ultranza, confiaba que la constitución del 79 tenía el marco legal que iba a ser posible las reformas económicas. Pero era una constitución, si bien, para el momento... Es una constitución que en términos económicos no se diferencia tan marcadamente de la constitución del 93. No, pero sí tenía naturaleza proteccionista y matices socialistas. Bueno, se dice que es proteccionista, estatista, intervencionista, que era el modelo velasquista plasmado en la carta política. Y yo creo que no, por una razón. Ayer la Torre no solamente firmó casi a pocos días de morir la autógrafa de la constitución del 79, sino que el Partido Popular Cristiano, Social Cristiano en este caso, liderado por Bedoya y el APRA, conciliaron en el régimen económico y habían matices tales que permitían que la economía social del mercado se pueda plasmar con normas legales de carácter complementario en el transcurso del tiempo. O sea, esa constitución podía haber servido a un gobierno estatista o a un gobierno liberal. Pero tenía por eso precisamente, tenía matices proteccionistas. Y tan cierto es lo que digo, que una vez liberalizada la economía e insertado el país en los flujos del mercado internacional, el impulso económico que tuvo fue precisamente ese. O sea, dejar de lado... No es tan simple. En economía no ocurren las cosas de un día para otro. No, yo no he dicho eso. Ahora, hay que ubicar el contexto internacional. Ya en el año 90 había caído, hacía poco tiempo, el muro de Berlín. Así es. Se estaba iniciando un proceso de reformas económicas en Europa del Este. Alemania entra a un proceso de reunificación. Así es. Y los mercados de capitales se dinamizan en todo el mundo. Los años 80, que fueron los años que gobernó Alan García, había la crisis de la deuda externa en América Latina. La CEPAL, Organismo Latinoamericano, acuñó la frase década perdida, porque toda América Latina... Estaba endeudada. Tenía sobreendeudamiento, hiperinflación, y sobre todo no crecía económicamente. Y por cierto, había desempleo y pobreza. Entonces llegan los 90 y Fujimori es parte de esa ola de reformas económicas, también se dan en Argentina con Menem, ¿no? Y el gobierno de la concertación en Chile, que ya era un gobierno opositor a Pinochet, respeta el modelo económico, mejora el modelo... Así es, lo mantiene. Y logra una tasa de crecimiento en los 90 en Chile mucho mayor que los años de Pinochet. Ojo, pero con todo esto, Fujimori y estas reformas, a pesar de... Porque hubo despidos masivos... Bueno, hubo seces colectivos, empresas que se liquidaron, otras que se privatizaron. Le restó poder incluso a los sindicatos. Totalmente, totalmente. Entonces, la imposición de estos nuevos criterios económicos llevaron, llevaron desde un punto de vista, si usted me permite términos, José Antonio, de desocialización, de la regulación interna, a crecer hasta 13%. Entonces, ojo, ese es un pico altísimo para esa circunstancia y en ese escenario en el que recibe el país... El crecimiento se da recién en el año 93. Hay un periodo exitoso del 93 al 97, donde la economía crece y luego viene el decaimiento del 98, porque vienen los embates, la crisis del sudoeste asiático. En el 99 hay una crisis incluso en Brasil. Bueno, el cólera y todas esas cosas. Bueno, el cólera fue el año 91. Claro. Es una fecha muy anterior. No, lo que pasa es que el cólera abre un periodo de circunstancias imprevistas. Después, el cólera, la crisis del cólera que fue una... que se dio en el Perú, sobre todo en el norte de Perú. Fenómenos naturales. Fenómenos naturales. Bueno, el cólera es el año 91 y la crisis del niño fue el año 98. Exacto. Pero, ¿qué pasa? En este periodo no solamente se trataba de eso, se trataba de un país quebrado, un país con el alma rota, vamos a decirlo así, terrorismo, inflación galopante, una sobredimensión del Estado. Bueno, esa es un poco la propaganda fujimorista. Yo respeto mucho al ingeniero Fujimori. Yo lamento su muerte, le extiendo el pésame a su familia y a sus militantes y a sus seguidores y simpatizantes, pero quiero ser muy preciso. Fujimori consumó un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Fujimori pacificó el país? Sí. Sí, claro que sí. Pero ese trabajo de pacificación se inició en los años 80 con el GEIN. GEIN que fue creado por Agustín Mantilla en el año 89 y que era un grupo de inteligencia que él mismo lideró y que logró con éxito la captura de Abimael sin derramamiento de sangre. José Antonio, el hecho concreto es que fue durante el gobierno de Fujimori que se atrapó a Abimael Guzmán. Sí. Sin su conocimiento. Bueno, como quiera que sea, fue bajo su gobierno. Trajo inteligencia al GEIN que no ha sido históricamente reconocido. José Antonio, permíteme. ¿Se atrapó, se pacificó el país Fujimori? Yo no soy Fujimorista, pero hay que reconocer lo que se hizo bien de todos los presidentes. Yo no solamente... No, no, no. Yo tampoco soy antifujimorista y más aún, en segunda vuelta electoral en el año 90 y en segunda vuelta electoral en el año 2021 voté por el Fujimorismo. En el 90, porque era yo opositor de Mario Vargas Llosa, en el 2021, porque yo como militante de un partido histórico como el APRA no iba a dar mi voto a un comunista pro-senderista. Sí, yo te entiendo perfectamente y seguramente la circunstancia hay mucho... Pero en la línea de la democracia yo no tolero que nadie pueda justificar un golpe de Estado. No, a ver. Bajo ninguna fórmula. No, pues ahí estamos de acuerdo. El tema aquí es que los resultados de los que yo te hablo, que son... Están en la historia, no se pueden negar, sucedieron... En el periodo de los 90, es indudable, ¿no? Claro, porque es de los 90 al 2000, porque él, con excepción de Leguía, gobernó 10 años, 116 días y Leguía tuvo un onceño, o sea, es el periodo más largo. O sea, tuvo tiempo para hacer cosas. Claro, y continuidad sobre todo, ¿no? Y continuidad. Dos gobiernos, hasta un tercer gobierno que quedó inconcluso porque renunció desde el exterior, ¿no? Bueno, el tema es de que todas estas cosas sucedieron bajo su mandato. Y eso es lo que la historia recoge. O sea, a Bimae lo atraparon bajo su mandato, la embajada de Japón, los rehenes, fue bajo su mandato. La reinserción del Perú en los mercados internacionales fue bajo su mandato. La Confía, por ejemplo, ha dado el pésame a la familia Fujimori y ha señalado cuáles son los logros del Fujimorismo, que yo lo puedo incluso suscribir. Sí, pero creo que cuando hacemos análisis político hay que tomar en cuenta varias variables. No, permíteme terminar la idea, ¿no es cierto? Se crearon esos organismos reguladores de las distintas actividades durante el gobierno de Fujimori. Hubo presencia del Estado en el territorio nacional, ahí donde no la había habido hasta el momento. Se crearon postas médicas, colegios y demás. Me refiero a Fujimori ahora porque es el tema del momento. Podría decir lo mismo de otros presidentes, por supuesto, y otras cosas que se hicieron en favor del país. Pero hoy el tema que nos convoca es precisamente Fujimori por su deceso. Entonces, eso es lo que la gente le reconoce. Estamos justo al frente de donde lo están velando. Estamos a... ¿Qué será? Sí, sí, estamos... Por eso yo reitero, ¿no? Hay a veces una sobreestimación. Por ejemplo, hay Fujimoristas que dicen que nunca antes en la historia nacional se ha visto una movilización popular de sentimiento y dolor por la muerte de un presidente o un líder político. No, con Aya de la Torre fue. Con Aya de la Torre hubo una inmensa concurrencia y sus exequias duraron ocho días. O sea, desde su muerte en su casa de Villa Mercedes en Ate, hasta invitarte, hasta sus exequias en Trujillo. Fue un tránsito de ocho días donde miles y miles, cientos de miles y tal vez hasta millones de personas expresaron su sentimiento y su pesar y su lealtad a un líder histórico y político. Ahora, en un país con menos población y una ciudad con mucho menos población, estamos hablando de hace casi 45 años, ¿no? Así es. Entonces, creo que las comparaciones son enojosas, pero a veces se sobreestima, ¿no? Yo creo que Fujimori tiene un lugar en la historia nacional. Hay que reivindicar sus logros, pero hay que señalar situaciones que no deben repetirse en varios campos, ¿no? Mira, voy a recoger lo que acabas de decir y efectivamente, yo creo que el pueblo peor no reconoce la grandeza de sus líderes y es lo que pasó en su momento con Víctor Raúl y lo que está pasando... Que no llegó nunca a ocupar la presidencia, ¿no? No, y es lo que está pasando ahora con el señor Fujimori. Eso es incuestionable. Y no voy a hacer comparaciones porque no es mi estilo, ni me toca hacerlo, ni tengo el ánimo de hacerlo, pero lo que sí rescato es esta actitud del pueblo frente a un líder que hizo algo por ellos y que se traduce manifiesta en la cantidad de gente que a uno y a otro lo acompañaron en sus... Y sobre todo hay que decir lo siguiente, ¿no? Ayer me entrevistó la cadena Televisa y otro medio internacional y sin restar los méritos del gobierno de Alberto Fujimori, hay varias sombras, ¿no? Además del golpe del 92, que no era necesario en mi concepto impulsar una nueva constitución que tuvo como propósito la reelección inmediata, que luego fue la reelección en el año 2000. Y luego incluso la figura siniestra de Vladimiro Montesinos, que aún vive, que aún está privado de su libertad y que tendrá en su momento cosas que contar ante la historia, ¿no? Pero en realidad creo que, y no olvidemos que el golpe de Estado, el presidente Fujimori ordenó el allanamiento y la detención del presidente García, que luego sale al exilio. E ironías de la vida, ¿no? Ahora el presidente Fujimori se está velando... En el Teatro Nacional que fue construido por Alan García. En el Teatro Nacional que fue iniciativa de Alan García y frente al Metro Lima, que Fujimori pudo continuar durante sus 10 años de gobierno, o más de 10 años de gobierno. Ironía que muriera el mismo día que Abimael. Y paralizó deliberadamente un acto impropio de un estadista, porque un estadista debe mirar más allá de las circunstancias políticas. José Antonio, tú tenías una mirada bastante crítica respecto de lo que sucedió en abril de 92. Totalmente. Irrespetable y todo. Además que habían dos presidentes de cámaras, el señor doctor Osterly, senadores, y Roberto Ramírez Villar, en diputados, y más aún Fujimori había ido al local del PPC meses antes y había manifestado entre la militancia y dirigencia del PPC que él se sentía pepecista. O sea, el Congreso no era un oponente ni un opositor, ni obstaculizaba el desarrollo de las reformas económicas. Creo que el golpe fue un pretexto para entronizarse en el poder y para tener un proyecto a 20 años que de alguna forma trató de impulsar, por eso que fue a una reelección en el año 2000. A partir de tu visión y de lo que acabas de confesar públicamente, que tú no estás de acuerdo y condenas el golpe de 92, entonces... Como me he condenado el golpe de Velasco Alvarado, de Pérez Modoy... Sí, permíteme terminar la idea. Y el de... Permíteme terminar la idea, permíteme terminar la idea, por favor. Te he escuchado y, genial, debo intuir, suponer que a partir de ese juzgamiento que haces de ese hecho en particular, entonces tú, como consecuencia lógica, no reconocerías la constitución del 93 como válida. No, legalmente y de facto hay una constitución vigente, la del 93. Si uno puede, como admirador de Aya La Torre, darle una valía a la constitución política del 79, hay que darle el lugar que corresponde en la historia. Hace pocos días me reuní con un destacado constitucionalista, el doctor Víctor García Toma. No respondes mi pregunta. Yo te he dicho que a partir de lo que tú has dicho entonces, por consecuencia lógica, tú no deberías reconocer la constitución del 93 como válida. No, no, no seamos, no seamos... Yo no soy, te digo simplemente... No, yo no, yo soy una persona que tiene sentido común. No solamente soy abogado, sino me he formado en ciencia política. Así es. Y he vivido la política desde el hogar, desde mi adolescencia y he militado en un solo partido. Pero te he hecho una pregunta, nada más. Yo sí reconozco la vigencia de la constitución del 93, pero insisto, no era necesario tener un nuevo texto constitucional para impulsar el proceso de reformas económicas que han terminado transformando la economía nacional y sentando las bases del crecimiento económico. Pero recuerda que Fujimori, solamente en el periodo de agosto hasta noviembre del año 90, intentó 15 reformas a través de decretos... Eso no es tan cierto. ¿115? No, 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 no quiero entrar en controversia. Yo tengo... Podemos entrar al detalle, pero podemos también tener una mirada macro, ¿no? No, lo digo por la relación ejecutiva-Congreso. No, 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 o sea, nada justifica el cierre y la disolución del Congreso. Yo no estoy diciendo eso. Y más aún cuando en la constitución del 93 se cometió el grave error de que haya una sola Cámara, se desapareció el Senado y se quebró una generación de políticos ya formados, ya cuajados, y luego han pasado 30 años recién en los comicios del 26 van a haber elección de nuevos senadores. Y hay un detalle, ¿no, Miguel Ángel? Porque diputados tenían en el año 90, 180 diputados, senadores eran 60, ¿no? Sin embargo, el costo del presupuesto del Congreso era mucho menor porque no había esta frondosa buroclacia que ahora forma parte de la estructura orgánica del Congreso y no había el tema de los despachos congresales donde hay casi 10 personas que terminan siendo afectados por los muchazuelos. A los muchazuelos, a la gente joven que los escucha, hay que decir que este periodo post cierre del Congreso en abril 92 se llamó Congreso Constituyente Democrático. No, pero hubo un interregno donde no hubo Congreso porque el Congreso Constituyente se inicia recién en enero del 93 y de abril a diciembre del 92 no hubo Congreso, entonces un periodo donde habían decletos leyes. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Entonces, acto seguido después de esto se crea este periodo llamado Congreso que es de donde nace la Constitución del 93 y hay que decir además que si bien participaron fuerzas políticas, el APRA y Acción Popular no fueron parte de este proceso. Porque eran críticos respecto a la falta de legitimidad de esa convocatoria porque lo que estaban planteando estos dos partidos era el restablecimiento del Congreso anterior y además la OEA intervino como mediador, un señor Guayena Suárez vino a Perú e interpuso sus buenos oficios para que el gobierno convoque a un Congreso Constituyente y retorne a la democracia porque una de las peticiones también de los mercados internacionales y de los organismos financieros internacionales es que Perú retorne a la vida institucional y el camino que se encontró era un CCD con facultades constituyentes y aprobar una nueva constitución y luego ir a consulta para su ratificación. Ratificación, así es. Y una cosa que no hemos dicho es que no solamente se reúne Fujimori con las autoridades de esos organismos financieros internacionales sino que él también viaja a Japón en su momento. Bueno, claro, lo hace antes del autogolpe, lo hace, sí lo recuerdo. Viaja a Japón, ¿por qué? Porque veía la posibilidad de atraer no solamente el interés comercial de bloques como el europeo y el norteamericano sino también el de Asia. Parece que no tuvo mayor eco a raíz de lo que sucedió después. Bueno, Japón tuvo una posición muy crítica respecto al gobierno de Alberto Fukimori cuando se rompe el orden constitucional. Así es, por eso. Estados Unidos era el presidente Bush padre que ocupaba la Casa Blanca y por eso se vio forzado a convocar a un Congreso Constituyente que como tú bien has dicho dos partidos importantes en ese entonces el Acción Popular y el APRA no participaron. Ese CCD tuvo solo 80 miembros y se inició el trabajo bajo la presencia de Jaime Yoshiyama que aún vive y está vigente. Así es, así es. Y ha tenido algunas imputaciones de carácter judicial pero el CCD debatió una constitución que tuvo en esencia casi el mismo texto que la constitución anterior con las diferencias en el régimen económico en algunos matices el tema de la reelección inmediata y la creación de la defensoría del pueblo que fue un órgano novedoso para el debate constitucional de ese entonces. José Antonio, rápido porque nos gana el tiempo. Venezuela, Edmundo González se fue a España. ¿Qué sensación te deja esto? Bueno, para algunos es una sensación de que Edmundo González ha cedido ante la presión de la tiranía de Nicolás Maduro. Deja esa sensación que como que ha abandonado un poco. Que ha abandonado la batalla. Para otros es una estrategia bien pensada. La novedad de estos días es que el Congreso de los Diputados de España ha aprobado por mayoría absoluta el reconocimiento de Edmundo González. El jefe de gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con Edmundo González. No reconoce a Maduro España oficialmente pero tampoco el gobierno de España reconoce Edmundo González. Creo que Venezuela está en una etapa crítica. Va a depender mucho de la oposición venezolana en la movilización dentro del territorio venezolano de la presión internacional. Y creo que un actor que puede ser determinante es el nuevo presidente que se elija los norteamericanos el próximo noviembre. En 30 segundos, debate. Donald Trump, Kamala Harris. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué es eso? Bueno, Kamala Harris se ha preparado con esmero. Creo que Trump improvisó mucho. Ha tenido ligerezas. Donald Trump muy propias de su forma pragmática de ver la política. Algunas frases impropias. Yo creo que la señora Harris es una política falsa. Y Trump se está negando a un tercer debate. Claro. Es una política que no dice la verdad. En todo caso es una mujer progresista. Tiene raíces marxistas. Sí las tiene. No es ninguna exageración. Y creo que el debate pudo darle una ligera mayoría en cuanto victoria hablamos a Kamala Harris. José Antonio, se nos fue el bloque. Gracias por tu presencia. No, no, encantado. Y te vamos a convocar porque esto recién empieza. Tenemos a puertas un año preelectoral y tu opinión siempre es valiosa. Quiero reiterar, ¿no? Alberto Fujimori es parte de la historia nacional. El antifujimorismo seguramente se va a atenuar en parte. Creo que ni el antifujimorismo ni el antiprismo le han servido a la vía nacional. Pero creo que hay que preservar la libertad por encima de todo. Y todo aquel que no respeta la legalidad e incurre en un golpe de Estado no merece, digamos, la aprobación por lo menos de un demócrata o una persona que cree firmemente en los valores democráticos en todos sus extremos. Bueno, tu opinión, José Antonio. Nuevamente, gracias por estar aquí y nos veremos próximamente. Con mucho gusto. Amigos, una pausa y volvemos en Tiempo Vital.